Algunos datos curiosos de Kimetsu no Yaiba. Se perfila a convertirse en la película más taquillera a nivel mundial del 2020. Debutó con 21 millones de dólares en Estados Unidos, superando a Hero de Jet Li en 2002. En México es el tercer mejor debut de 2021. Y también es el cuarto mejor debut de una cinta japonesa en México, quedando por debajo de Dragon Ball que ocupa el 1, 2 y 3. Actualmente lleva 28 semanas en los cines de Japón y 16 de ellas en el lugar número 1. Hoy está en el número 6. La taquilla mundial de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba lleva recaudados 400 millones de dólares en un año en donde la taquilla mundial ha sido afectada por la pandemia. La cinta tiene un 100% de calificación por parte de la crítica y un 99% por parte del público en Rotten Tomatoes. Así que, ¿qué esperas para ir a verla? Te invito a que la veas y me cuentes cómo fue tu experiencia en Cinépolis. ¡Gracias!